hola amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal yo soy iris para los que no me conocen y el día de hoy los llevo conmigo a un recorrido por la tienda alis de santo domingo allí estaremos viendo hermosas decoraciones navideñas así que ven conmigo acompáñame en este recorrido y 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 ¡Gracias! 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 Hasta la próxima.